Un exitoso presidente de Venezuela muy amable de todos los culturales de inmigración, muy amable en toda la democracia y en nuestra constitución. Estamos aquí para servir a Venezuela. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le quiero preguntar al pueblo de Venezuela, ¿hay un ápice de miedo? ¡No! Nos amenazaron a todos los que estamos aquí, a mí lo vieron, de cárcel, de muerte. Y les digo algo, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos y estamos más fuertes unidos que nunca. Aquí estamos y estamos mucho más fuertes que nunca.